La idea es hacer una serie de encuentros con Virginia para hablar de alimentación saludable y también de miscaldos, pero eso será en otra oportunidad. Podemos tratarlo en otro momento. Sí, pero bueno, empecemos un poco por contextualizar. Yo decía, un poco en serio, un poco en broma, bueno, si cocino frito estoy abandonando totalmente la cocina saludable. Si cocino al vapor es estrictamente cocina saludable y no importa lo que cocine. ¿Cómo podemos empezar a acotar eso que tanto se dice? Porque también el concepto de saludable sirve para vender incluso comida chatarra y que no es nada saludable. Entonces, acotemos para saber bien qué es lo saludable primero. En realidad, esa es la dificultad. Es muy difícil acotar. Cuando estamos hablando de una alimentación en algún tipo de enfermedad, como podés decir diabetes, como podés decir hipertensión, enfermedades cardiovasculares, vos decís, bueno, diabetes, sacamos los azúcares simples, controlamos esto, hacemos esto, otro. Hay como puntos de corte establecidos a nivel de ciencia y de evidencia científica que vos más o menos tenés esto en el que moverte. La alimentación saludable no tiene el esto está fuera, esto está adentro. La alimentación saludable, uno, tiene que ver con el estilo y la vida y la situación de cada persona. Lo que es una alimentación saludable para ti, de repente no lo sea para tu hija. Para alguien que tiene, por ejemplo, una carga de actividad física muy fuerte y demás, necesita un tipo de insumos que le den mucha energía. Si tiene un trabajo de repente más oficinesco y más de quietud, no necesita comer cosas que le den tanta polenta. Exacto, por lo tanto no va a ser la misma alimentación, pero las dos pueden ser saludables. Inclusive, ¿qué ventaja maravillosa le encontró ya la alimentación saludable? Que se adapta a la situación y estilo de vida de cada persona. Porque, por ejemplo, no te gusta la leche o no toleras la leche o no querés consumir leche. Perfecto, podés comer queso, por ejemplo, que es un derivado de la leche y hay gente que sí lo tolere, que no tiene inconveniente. Tu alimentación no deja de ser saludable porque no tomas leche y comes queso. El tema es que lo acompaña. Vos me decías ahora el tema de las frituras. Las frituras en una alimentación saludable, en una persona, con un peso normal y sin problemas, son una opción. Como opción y no como la cuestión de todos los días un frito. No es lo ideal, pero no es lo ideal porque los fritos y las frituras también tienen procesos químicos que a veces producen compuestos que no son saludables. Entonces, esos compuestos pueden estar una vez, dos veces, no pueden estar todos los días. Porque una de las cosas que tiene una alimentación saludable es moderación y variedad. O sea que, por un lado, para ir empezando a acotar, es por un lado la comida adecuada a la actividad que uno realiza o el estilo de vida que uno realiza, teniendo en cuenta si uno tiene la intolerancia a la lactosa, si uno tiene comer sin gluten o lo que fuera. Eso va por un lado. Y por otro lado, una moderación y un equilibrio entre distintas cuestiones. En este caso, por ejemplo, podemos citar los fritos o en otros tipos de guay. O me decís, bueno, no, de repente cocinar al vapor siempre va a ser saludable. Cocinar al vapor es una metodología de cocción que disminuye agregado. Se evita, por ejemplo, en el caso de la fritura, que se le agregue el aceite y aumenta el aporte calórico. De repente, el proceso de cocción puede ser entendido como saludable. Pero va cómo lo comes, con qué lo comes y con qué lo acompañas. La alimentación no es un día. La alimentación es un continuo. Por ejemplo, cuando una persona tiene colesterol y hace un tratamiento, no podés mirar de vuelta la sangre de esa persona, o sea, hacer análisis nuevamente hasta tres meses después, porque no vas a ver resultados. No podés decir que al mes vas a encontrar resultados en el colesterol de esa persona. Entonces, no es un hecho aislado. La alimentación es un continuo. Y también entran los matices, porque ahora pensaba cuando decía lo del colesterol, que desde hace unos años nos hemos empezado a enterar que existen grasas que son buenas. Y que no solo hay grasas malas. Y entonces, cuando a uno le decían, no, tiene colesterol, y le erradicaban absolutamente todas las grasas, y decía, guau, qué como ahora, no necesariamente le estaban haciendo un bien. Sí, pero además hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros como humanidad hemos ido pasando de ir como demonizando determinados nutrientes. Todos los nutrientes se necesitan en nuestra alimentación, porque nosotros no producimos un montón de cosas, las necesitamos extraer de la alimentación. Eso es lo que se denominan esenciales. Por lo tanto, tienen que estar de una forma u otra en nuestra alimentación. De ahí a que estén acompañados o no de otros nutrientes, o tengan otras cosas al lado, es otro problema. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que todos los alimentos y todos los grupos de alimentos tienen que estar en nuestra alimentación. Lo otro que me parece súper importante decir, que a veces se enreda, es este tema de, si es vegetariano, seguro que todo es saludable. Si es sin gluten, seguro que toda la alimentación es saludable. No es así. ¿Por qué? Porque muchas veces vos podés ser vegetariano, no comer alimentos de origen animal, pero comer todo alimentos, y comer todo alimentos que ya son procesados y que no tienen ningún tipo de vegetal. Por ejemplo, yo he tenido en consulta personas que se quieren hacer vegetarianas, pero que no comen vegetales. Muy buenísimo. ¿Cómo? ¿Y qué les planteás? Decir, no, mirá, tenés un error de concepto. No es gracioso, no estaba buscando que se rieran, pero en realidad, es verdad, no es un error de concepto, porque la gente percibe que eso es una forma saludable de vivir, pero no se da cuenta que para poder tener esa forma saludable de vivir tiene que tener una gama súper amplia de alimentos en su alimentación. Tiene que tener mucha diversidad. Ahí también, entonces, y eso entra en contradicción con lo que dicen que en realidad también hay una cuestión muy necesaria, sobre todo en los primeros años de vida, que tiene que ver con la proteína animal, que no te la suple ningún tipo de alimentación vegetariana, o sí. En los primeros años de vida hay varios consensos que hablan de la posibilidad de llegar en niños a una alimentación vegetariana, más que nada, más fácil es ovulacto vegetariana, no vegana, con suplementación de B12. Pero en infancia es donde es más difícil, porque ¿qué es lo que sucede? En un adulto ya creció lo que tenía que crecer, ya se desarrolló lo que tenía que crecer. En un niño vos tenés que apostar a que crezca en altura todo lo que tiene que crecer, a que su coeficiente intelectual y su cerebro se desarrollen y que desarrolle todas sus capacidades. Si vos al hacer cierto tipo de alimentación no lográs hacerlo en forma adecuada y, por ejemplo, no crece en altura lo que debería crecer, esos centímetros no los recupero más adelante. Entonces, en infancia la alimentación de este estilo tiene que ser muy, pero muy controlada con un equipo que esté acompañando y obligatoriamente, posiblemente haya que pinchar un poquito más a ese niño. No estoy diciendo ni que sí ni que no, porque la lógica no es... Es decir, no es esto, porque además los padres siempre van a buscar parados en ese lugar lo que entiende mejor para su hijo. Sí, sí, se hace desde la mejor buena voluntad. Desde la mejor buena voluntad. Pero, importantísimo, asesorarse y hacerlo en forma súper seria. Digamos que si está hecho de manera amateur... Se corre más rápido. Y se aleja bastante del concepto de alimentación saludable, que incluso está definido desde los organismos internacionales que se dedican a la salud. O sea, la alimentación saludable es considerada una cuestión vinculada a nuestra salud. Siempre, siempre. En realidad, hoy en día, cuando empezamos a ver los riesgos de enfermedades de todo tipo que hay, el sobrepeso y la obesidad que tiene nuestro país, que tuvo un aumento muy importante, siempre terminamos hablando de cambios de estilo de vida. Y los cambios de estilo de vida implica aumentar la actividad física y alimentarse saludablemente. El nuevo manual de alimentación saludable de nuestro país no solo habla de alimentarse saludablemente, sino también habla de compartir, de leer las etiquetas, de con la publicidad ser analítico, de consumir todos los grupos de alimentos y entender que la alimentación era lo que te decía hoy, no son solo nutrientes. Es si como con otro, no como con otro, con quién comparto. El hecho social también influye. También influye. ¿Y por qué? Influye en la forma en que nos alimentamos. Ahora, yo entonces te digo, no, no, pero espera un poquitito. Para mí que sea alimentación saludable es sentarme delante de un plato de comida que esté elaborado de manera sana y que tenga que ver con mi dieta y con mi actividad física y demás. ¿Qué tiene que ver que me siente a comer contigo, con Gonzalo o con Andrés o con Nacho que están acá? Está bien. La alimentación es un hecho social. Normalmente, históricamente, ha sido un hecho social y ha congregado alrededor. ¿Sí? Entonces, este hecho determina muchos aspectos. Puede determinar que comas más o que comas menos. Hay múltiples casos desde diferentes ángulos que la persona modifica su forma de alimentación dependiendo con quién está. Hay gente que dice que se engorda solo. ¿Sí? Que la gente cuando come cantidades excesivas lo hace en soledad y no en presencia de otros. Cuando lo aprendes al revés, una comida con amigos, arrasas con media vaquillona. Pero sucede que en otros contextos y en otras situaciones que el ambiente está propiciado para eso, se pueden llegar a dar cantidades de alimento muy abundantes. La comensalidad y el compartir con otros redimensiona la alimentación. Y esto tiene también que ver con un concepto muy importante que es la comida familiar. La comida familiar de la casa, del compartir, del homogeneizar lo que estamos comiendo y estamos todos compartiendo el mismo alimento. Hay algunos estudios que marcan que ese tipo de alimentación favorece la alimentación saludable porque normalmente están los padres presentes, es esperarse que los padres estén buscando una alimentación saludable en sus hijos y pongan ciertos límites y ciertas cotas. Si nosotros dejáramos a aquellos que nos están escuchando en los presentes, que tienen hijos, si nosotros dejamos que nuestros hijos coman lo que quieran, casi seguro se va a alejar un poco de lo que nosotros esperamos. Claro. ¿Sí? Y del concepto de alimentación saludable. Y del concepto de alimentación saludable. Como ven, es apasionante y vamos a seguir recibiendo los jueves a Virginia. 092-000-0005 es el WhatsApp. Allí nos pueden ir mandando preguntas como la que tengo yo del caldo. Cerremos con eso. ¿Puedo usar un caldo de un año y ocho meses en el freezer? Bueno, se ve que tiene el caldo. Vamos a hacer la aclaración. Lo usé la semana pasada antes de preguntarle. Eso es la confesión. Vamos a hacer la aclaración. En realidad, depende de cómo está almacenado, si se mantuvo la cadena de frío, depende de la cantidad de grasa que tiene ese caldo, si es un caldo que tiene mucha grasa, porque el proceso de rancidez de las grasas en el freezer continúa, en forma más lenta, pero continúa. No va a generar grandes problemas, pero el sabor del caldo no va a ser el mismo. No más de un año y medio es lo esperable que esté en freezer. Perfecto. Podría decirse, algunas bibliografías hablan de un poquito menos. Bien. Pero bueno, yo recomendaría tratar de como, lo ideal, freezer, etiqueta, fecha. Así sabemos qué es lo que hay abajo de esa masa desconocida, porque normalmente hay masas desconocidas adentro del freezer, y es así cuánto tiempo está ahí adentro. Bien, sí. Porque un año y ocho meses, uno cuando lo guarda dice, me voy a acordar, ¿cómo no me voy a acordar? Con esta forma. Y claro, y resulta que no. No. Virginia, gracias, un placer. El placer fue mío. El placer fue mío. El placer fue mío.